Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino, del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba, en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Desde principios de octubre del corriente año, varios países del mundo se han levantado en solidaridad con el pueblo palestino tras los ataques que llevan sufriendo por décadas por parte del Estado de Israel, con el aval del gobierno estadounidense y otros países imperialistas. Desde Puerto Rico se reactivó la red de solidaridad con Palestina, el cual es apoyado por múltiples organizaciones civiles, políticas, sindicales y sociales de nuestra nación, incluyendo al Comité de Solidaridad con Cuba. Desde nuestro archipiélago nos pronunciamos bajo la consigna de Puerto Rico con Palestina. A partir del 17 de octubre se han desarrollado actividades masivas que visibilizan la situación que vive el pueblo palestino, donde millares de personas se han manifestado en contra del genocidio hacia un pueblo bloqueado, saqueado y bombardeado. No hacer nada en estos momentos nos convierte en cómplices de estos crímenes. Durante más de un mes, el mundo ha quedado sorprendido ante lo que a toda vista se atiende como un ataque genocida y desigual por parte del Estado de Israel al pueblo palestino, particularmente a la población que se encuentra en la franja de Gaza, en lo que a todas luces se ha convertido en la cárcel más grande del planeta. Si bien Israel argumenta que su ataque despiadado es una respuesta a lo ocurrido el sábado 7 de octubre de 2023, cuando fuerzas armadas del pueblo palestino atacaron territorios controlados por el gobierno de Israel, la realidad es que ha sido Israel quien por más de 70 años ha incurrido en actos violentos contra esta población. La red de solidaridad con Palestina se sostiene en la siguiente declaración y cito Nos solidarizamos con el pueblo palestino en su justa lucha por que se reconozca su derecho a ejercer su libre determinación y a constituirse como un Estado propio. Denunciamos la violación, agresiones e ilegal dominio ejercido durante décadas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Condenamos la actitud por parte del Estado de Israel de desprecio por el derecho internacional y las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Catalogamos las acciones del Estado de Israel contra las comunidades palestinas que incluyen constantes ataques contra población civil como agresiones genocidas porque pretenden eliminar a un pueblo que lucha no solo por su autodeterminación, sino por su derecho a existir. Estas acciones han creado un régimen de apartheid a la usanza del criminal régimen de Sudáfrica en pasados tiempos. Señalamos a los gobiernos imperialistas encabezados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia como cómplices e instigadores de este genocidio mediante su incondicional apoyo militar y financiero a Israel. Cierro la cita. Queremos presentarles visuales de las diferentes actividades y manifestaciones que se han llevado a cabo en nuestro terruño. Adelante. Mi nombre es Natalia Ibrahim Aboufará Dávila. Estoy agradecida con todos los presentes por responder a la convocatoria para marchar con solidaridad con el pueblo palestino. Agradecida que nos hemos dado cita por aquí, para hoy aquí, para denunciar la limpieza étnica de mi pueblo palestino y el conocidio en curso que está llevando a cabo el Estado de Israel, siendo subsidiado por Estados Unidos, avalados directamente e indirectamente por varios dirigentes de otros países y poderes económicos de corporaciones multinacionales. Admito que cuando vi el llamado de Puerto Rico con Palestina, para este día, mi alma se estremeció. El llamado de solidaridad del pueblo boricua con el pueblo palestino es algo que llevo deseando desde que tengo memoria. Y es que no lo puedo evitar. Soy boricua palestina o palestina boricua. Dependiendo el día, ambas tierras madres me convocan en ocasiones simultáneamente. Es un llamado profundo e incesante. Durante mi vida he presenciado los continuos atropellos hacia ambos pueblos por parte de poderes imperiales, coloniales y capitalistas que infligen sufrimientos y daños inconcebibles y en la mayoría ocasiones irreparables. En estos momentos, el mundo presencia sin número de crímenes contra la humanidad en mi segundo hogar palestina. El bombardeo constante, el torturar, mutilar, matar y aterrorizar metódicamente a niños y civiles en hospitales, escuelas, hogares y panaderías día tras día durante más de un mes. El de además matarlos de hambre, dejarles sin agua, mantenerles en la continua puridad y en ocasiones incomunicados sin acceso al mundo para combatir lo que enfrentan es una crueldad en su máxima expresión. Lo que acontece en Gaza, en toda Palestina, pasará la historia como uno de los episodios más horrendos de la crueldad calculada de la modernidad. No es una guerra, es colonialismo, no es una mera expulsión, es una limpieza étnica, no es complicado, es un genocidio. Más que nunca es de suma importancia quebrantar el silencio y continuar en lucha por el porvenir de la humanidad. La vida de los palestinos ni mucho otro depende de ello. Los movimientos de resistencia y las luchas de la libertad de los pueblos no surgen de un vacío, sino de la continua opresión sistemática y violenta en contra de la existencia de estos mismos. El llamado de los palestinos patria o gloria en Gaza no es una expresión simbólica, sino un credo inalienable de la liberación del pueblo palestino al enfrentar su continua matanza. Es un sacrificio digno para proveer a próximas generaciones palestinas la posibilidad de vivir bajo libertad. Mientras hablo aquí frente a ustedes, el ejército es realita con la asistencia de mercenarios. Llevan a cabo secuestros a través de toda Cisjordania y en el este de Jerusalén y a restos civiles palestinos por explosar apoyo, empatía y compasión por sus hermanos palestinos. Ghazan Canafi, autor y miembro de la Frente Popular para la Liberación de Palestinas, expresó. La causa palestina no es una causa solo para los palestinos, sino una causa para cada revolucionario donde quiera que esté, como causa de las masas explotadas. También les comparto hoy las palabras de Noura Erakat, abogada y profesora palestina, dedicada al estudio de los derechos humanos que enfatiza en su discurso en este momento, que el Estado israelita pretende tomar la tierra sin el pueblo palestino, haciéndole en Gaza mediante la guerra, en Cisjordania mediante la ley marcial, en Jerusalén este mediante el derecho administrativo y en toda Palestina mediante el derecho civil. Nosotros como pueblo boricua conocemos este marco de derecho. Edward Said, profesor palestino de estudios postcoloniales, escrito, exclamó. No podemos luchar por nuestros derechos, nuestra historia y nuestro futuro, hasta que estemos armados con las armas de la crítica y una conciencia delicada. La extracción de gas natural y combustibles fósiles, la construcción de un canal artificial, un nuevo plan para Medio Oriente que no reconozca la presencia de los pueblos nativos como los palestinos, el mercado de armas, la construcción de cárceles y de mercados en general que propicien destrucción de los ecosistemas, no deben considerarse como métricas de progreso. Al contrario, estas prácticas ideologías son nefastas para nuestro futuro. El dinero de los ciudadanos estadounidenses se está utilizando para financiar este genocidio. Dinero necesario para contar con servicios de salud, educación, vivienda y entre otros. Servicios esenciales que también el puertorriqueño le reclama hacer su colonia. El ministro israelí, Abihai El Yahu, del partido Jewish Power, afirma que Cisjordania debería convertirse en Puerto Rico de Israel, con derechos cívicos pero sin derecho de voto para los palestinos. En su opinión, a pesar del déficit democrático de su modelo, está justificado dado que Israel es un estado judío atacado. A pesar del dolor y la injusticia, abraza un valor que en Palestina se le conoce como Zimud, lo que significa firmeza o perseverancia firme, considerado un sentimiento ideológico y una estrategia política para los palestinos. Una afirmación que surgió a la raíz de la guerra de los seis días de 1967 entre el pueblo palestino como consecuencia de su opresión y la resistencia. Es el Zimud que mantiene a los palestinos. Una afirmación que es su pan de cada día. El Zimud es un ejemplo del amor por su pueblo, el amor por la tierra. A mis compatriotas hermanos palestinos, sepan que desde este archipiélago se lucha por sus niñas, mujeres, hombres, ancianos, en todas sus capacidades, como lo hacemos con lo nuestro. Todas las luchas están interconectadas. La energía solidaria transciende y quebranta barreras y fronteras, como muy bien dijo Nelson Mandela. Sabemos muy bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos. Finalmente, que viva la resistencia en todas sus formas, que viva la resistencia del pueblo palestino. Desde los ríos hasta los mares, todos seremos libres. ¡Viva Puerto Rico y viva Palestina libre! Como luchadores y luchadoras de diversas causas por la justicia social, la emancipación de la explotación del ser humano, la independencia y libre determinación de Puerto Rico, nos sentimos identificados y apoyamos resueltamente la causa de la liberación de Palestina y reafirmamos nuestro compromiso con ambas causas hermanas. De esta forma, nos despedimos reafirmando que Puerto Rico está con Palestina. ¡Hasta luego! Resucitarán de las matanzas. Volverán a respirar aún en los genocidios. Reencarnarán en otros niños La infancia masajera en Palestina El canto de alborada del gallo de oro Con su cantar de alborada del bohesín Despertarán los fieles Quienes desde las mezquitas y minaretes Cantarán a todo el pueblo de Palestina Que no muere Alá, alá, la vida palestina Alá, alá, la vida palestina Alá, 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 la vida palestina De las cenizas renacerán Mi palestina Palestina El verde de los olivares Y el aceite que brota de su vientre Seguirá ungiendo a los niños Jesús de Oriente Que nacen en la palestina Que no muere El canto de alborada del gallo de oro Con su cantar de bohesín Despertarán los fieles Que desde las mezquitas y los minaretes Cantarán a todo el pueblo de Palestina Que no muere Alá, alá, la vida palestina Alá, alá, la vida palestina Vive, vive, vive palestina Alá, alá, la vida 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 palestina De las cenizas renacerá Somos parecitas Mi palestina De las cenizas renacerá De las cenizas renacerá Somos parecitas De las cenizas renacerá Somos parecitas Somos parecitas ¡Gracias!